Diccionario. Arroba diccionario. Un bardo, es un poeta y cantor que compone y recita poemas épicos o líricos, a menudo acompañados de música, para narrar historias heroicas, leyendas o eventos históricos. Tradicionalmente, los bardos eran figuras importantes en las culturas celta y germánica, donde desempeñaban un papel crucial en la preservación de la tradición oral y la memoria cultural. Además de su función como narradores de historias, los bardos también podían servir como consejeros o críticos en la corte de los reyes y nobles. En un sentido más amplio, el término, bardo, puede usarse para describir a cualquier poeta o artista que se destaca por su habilidad para capturar y expresar emociones a través de sus palabras.